Vamos, por Dios Mira, ya somos tres, chavales Oh, God Jason, no Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Vale, la partida va a empezar Ya mismo, así que vamos a darle caña Chavales No va a tocar sobrevivir, ¿vale? Este Jason no le tengo yo elegido, así que A correr Y efectivamente, chavales, a correr Vamos a esta casa primero Vamos Cerramos Pero, chicos, a ver, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien, mira, ya ni cierro Ya que por aquí no está el coche y demás No creo que venga el Jason ¡Uh! Una bajita Perfecto, tenemos un seguro anti-dations Vale, cogemos aquí la llave ingresa esta Abrimos cajoncito Nada Me vendría bien un mapa o algo de eso Para ubicarnos bien Vale, por aquí revisamos todo Nada ¡Uh! Mirad lo que hay aquí ¿Ha visto? Por revisar todo bien, tío Tenemos el coche aquí detrás Que estará Jason Pero de seguro Pero de seguro Vamos a esperar un poquito Por si acaso, ¿sabes? Viene Jason a salir corriendo Pero vamos, como si no hubiera un mañana A ver, despacito, con calma, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, por Dios Me he puesto nervioso Pero bueno, ¿qué me pasa? Que viene ¿Qué nadie se le pasa a mi muñeco, tío? Se me había bugueado Corremos, corremos, corremos a la casa, chavales Corremos a la casa de donde hemos vuelto Donde hemos salido Aquí volvemos Tiene una cabeza arriba Cerrada La maldita casa ¡Ay, tío! No puedo ni hablar Vale, vale, vale Por lo menos aquí me recupero Viene, 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 tío Viene Mi Kachi se da mal Hombre, que sí, viene Me ha roto toda la ventana Vamos, vamos, vamos Corremos, corremos, corremos Se lo hacemos, se lo hacemos Cierra, cierra, cierra Por Dios Solo hemos hecho, ¿eh? Solo hemos hecho Me cachis, tío Me cachis No tengo más ventana, ¿verdad? Sí, sí, tengo aquí una Esperamos Esperamos Se ha ido, se ha ido Uy, está esta puerta abierta, tío Vaya fallo Cierra la muchacho ¿Qué te pasa hoy? Vale, vale, vale Se ha ido, se ha ido Está mi muñeco hoy Extraño, tío Pero extraño Está como atontado Me voy al norte Por aquí, por aquí, por aquí Rodeando todo Vamos Que por aquí estoy más solo Que la una Ya verás Como aparezca Jason En la mitad del camino Ya verás Estoy aquí Sin nadie, tío Voy a esperar un poquito Voy a esperar un poquito Vamos Recúperate Vale Seguimos Seguimos ¡Ay! Que escucha Jason, tío Voy a meter en esta casa Que está abierta Pero bueno Chicos Pero qué manía tiene ¿Por qué está abierta, tío? Esta casa no es la que hemos estado antes Hombre ¿Y qué hace la maldita? ¡No! ¿Por qué te tiras así, tonto? Este hombre es tonto Vámonos, vámonos, vámonos Estas puertas están cerradas Así que estarán más revisadas Vale Me voy a meter aquí Bueno, aquí no hay nada Vale Me voy a recuperar un pelito Y vea Un poquito Vale Corremos Corremos Vale Todo esto está revisado Nada ¿Para qué queremos una... ¡Eh! Un bate Prefiero un bate Me voy a ir a la casa grande Esta de aquí A ver si por aquí Hay algo más interesante ¿Sabes? Vale Muy bien Está cerrada Como venga Jason Me va a pillar reventadísimo Vale Voy a aguantar un pelín Bueno Tenemos aquí una puerta, ¿no? ¡Corre! 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 Por ahora lo único que hemos hecho Es encontrar la gasolina Y ponerla Por lo menos Algo es algo Bueno, mira Si es que está esto más Vacío Vale Por aquí no tenemos nada Voy a revisar los pisos de arriba Por si acaso Se han dejado algo ¿Sabes? Nada, nada, nada Nada Joder Están todos los cajones Pero abiertos Nada Vámonos chavales Lo único que estoy súper reventado Voy a esperar un poquito Vale Vámonos Cuidado Cuidado que por aquí suena música de tensión Puede que esté Jason, ¿eh? Cuidado Cuidado Vamos a meternos por aquí Por aquí ha estado, ¿eh? Por aquí ha estado Y espero Y espero que no esté Joder Joder Qué susto más dado Chica Joder La he visto correr Esto está más visto Pero bueno, tío ¿Dónde se ha metido la gente Con todas las cosas? Nada Aquí no hay nada Compañera Vámonos Compañera Nada, chicos Que no hay nada No, no, tío Que viene Espera Esperamos Esperamos Por lo menos aquí tenemos compañía Mira, ya somos tres, chavales ¿Qué pasa, colegas? Que viene Que viene Que viene Vámonos Vámonos Chavales Vámonos todos juntos Que viene Que me queda bugueado Que me queda bugueado Corre Lo que no quiero es tirarme de golpe Que viene Que viene Que viene, tío Mi cacho es de la mar, tío Vamos a tener que salir por aquí Me he quedado solo, eh Me he quedado maldito solo Corremos 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 Socorro Que viene a por mí Que viene a por mí Que me ha visto, tío Me ha visto Aquí, 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 aquí Aquí me recupero Oh, qué tensión Uh, mapita Vale, recordad que tenemos una baja, ¿vale? Para asegurarnos Porque no sé si la verdad estarán Las puertas cerradas Mira, está abierta, tío Y esta también Estoy súper vendido aquí, eh Estoy súper vendido Vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido Uf Vale, tenemos un mapa Solamente hay un coche El otro coche se ha ido, tío Madre mía Madre mía, qué energía Pues los del otro coche se han ido Y lo han hecho bastante bien Porque Madrecita Es que no han dejado nada No han dejado nada Bueno, bueno, escucho a Jason, eh Escucho la maldita música de Jason Esperamos Vale, vamos Bueno, esta compañera Que viene Tío, que viene Yo me meto aquí Métete, por Dios Métete, por Dios Y es que a toda casa que vaya A toda casa que vaya Está todo revisado, tío Es que no puedo hacer otra cosa De verdad Vale, está aquí, eh Está aquí Antes de que me rompa todos los cristales Vámonos Vámonos, vámonos Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, no te pares ahora, hijo Corre Han llamado a la policía Han llamado a la policía, chavales Vale, me escondo aquí Me escondo aquí Uy, se la estamos haciendo, eh Se la estamos haciendo, chavales Uf Ostias, ostias, ostias Voy a intentar recuperar aquí un poquito de energía Que viene Tío, que viene Creo que se está muriendo, tío Creo que se está muriendo, eh Yo me voy a esta casa de aquí Jason Jason, por Dios Vale, nos metemos Vale, asegurado Cerramos aquí Aquí ya no entra Vale, vamos a ver si por aquí hay algo por casualidad Unos saltén Nada de nada Vale Vámonos a la siguiente casa Que tenemos ahí enfrente Pues si acaso vemos algo, ¿sabes? Que ya A estas alturas Jodidamente Pero jodidamente Vale, aquí no hay nada Y voy a salir de esta casa Que solo tiene una salida Como me rompa esta ventana Estamos liados Vale Aquí tenemos a un compañero Y esta casa la ha reventado Jason Pero bien Por aquí vamos a revisar Por si acaso Uh, mirad Una pistolita Este está aquí campeando, tío Por aquí te quedas, tío Yo me voy No me gusta campear Cada uno en una casa Así estamos más protegidos Vale, corremos, corremos, corremos Hostia, esta casa la ha reventado Pero bien, ¿eh? Vamos a esta A ver si está un poquito más asegurada Una de estas dos Me gusta estar al lado de dos casas Así podemos jugar con ellas, ¿sabes? Si viene en una No vamos a la otra Y así Por si acaso Nunca sabemos Madre de Dios, tío ¿Dónde estarían Las otras cosas del otro coche? Porque yo he puesto una 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 gasolina Pero la otra Se la han llevado Se faltaría nada más que la llave Vale, aquí ya está Jason Pero bien Nada, estoy revisando todo Por si acaso, ¿sabes? Mientras que llega la policía Hago tiempo Pues si acaso Tenemos alguna Alguna Otra Alternativa Que no me salí Vale, los compañeros Ya se están yendo, tío A la carretera Mierda, tío Y yo tengo aquí al Jason Muy bien Jason Date cuenta Date cuenta Que se te van a escapar Déjame en paz Vale, yo me voy con los compañeros, ¿eh? Yo me voy con los compañeros Su madre Su madre Ahora aguantamos aquí Corremos Corremos, corremos, corremos Ni cachis en la mano Jason Déjame en paz Déjame en paz Jason Ya estoy reventadísimo, tío Jason, no Jason, no Jason, no Tío Tío Jason, que se te escapan con la policía Jason Jason, por Dios Déjame en paz Déjame en paz Jason No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Tengo que ir a esta casa, ¿eh? Hacerme un último repris Corre, corre, por Dios No llego, no llego Es que me va a coger, tío Me meto, me meto, me meto Tío Tío, tú te lo has buscado Corremos, corremos, corremos Yo solo quería hacerlo por las buenas Vale, vamos Tío No, no, malo, malo Me mata, me mata Me mata las puertas, tío Me mata, por favor Déjame escapar, Jason Déjame escapar, Jason Aquí no puedo acceder, tío Aquí no puedo acceder Me escapa, me escapa, me escapa Me escapa, tío Me escapa de vinagrito, de vinagrito Uff Qué nervios Te lo juro, qué nervios No sé ni cómo lo he hecho Te lo juro No sé ni cómo maldita También te lo he hecho Está ahí con el Jason Dándole que te ve vueltas Pero Vamos Lo habéis visto, ¿no? Flipas Flipas Maldito Jason Ahí tenemos 2500 de experiencias Flipas, tío Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós